Hola que tal a todos, el día de hoy en este video les voy a mostrar como funciona el joystick DS1600Ki en lo que es la plataforma de High Central Professional. Algo importante que mencionar es que cuando utilizamos este joystick con la plataforma, hay dos formas de utilizarlo. La primera es agregar los dispositivos directamente hacia lo que es el joystick. Aquí no tiene nada que ver la plataforma de High Central Professional. Una ventaja importante es que se van a ver las cámaras en vivo dentro de la misma pantalla, que como lo pueden ver aquí es bastante grande y desde ahí van a poder ver como si fuera un monitor adicional. La forma que trabaja con High Central Professional es que este mismo equipo se comporta como un cliente, así que yo tengo que apuntar a la IP del servidor para poder manipular. Algo importante que mencionar es que para poder tener esta función vinculado directamente al sistema de High Central Professional es que necesitamos un decodificador. Va más especificado a controlar las pantallas del video Google. Es por eso que cuando yo me logue necesariamente pues me va a decir que necesito ese decodificador. Si no lo tengo pues simplemente no me va a dejar avanzar. Entonces tendríamos que irnos por la primera opción que es agregar directamente las cámaras o los NBRs a lo que es el joystick. Ahorita les voy a mostrar cómo funciona teniendo la manipulación con lo que es el video Google y claro ahora pues conlleva lo que es un decoder. Ahorita tengo un video Google de 2x2 y van a poder verificar cómo se manipulan las pantallas y las cámaras dentro de estas mismas pantallas. Una vez que yo ya tengo instalado dentro de la misma red este joystick en conjunto con el servidor y High Central Professional. Claro ahí en la parte del home en el joystick me aparecen diferentes íconos entre ellos como pueden ver pues el de High Central Professional. Simplemente yo le doy clic como les dije es necesario manejarlo como un cliente. Así que me va a pedir configurar la IP del servidor de High Central Professional para eso ya sea que tenga un modo HTTP o HTTPS. Pongo lo que son las direcciones IP y en este caso el puerto y una vez configurado me va a pedir un usuario y un password ya sea el de admin, el de operador o el de instalador o cualquier otro usuario que ustedes hayan agregado al sistema. Una vez que yo agrego estas credenciales le doy en login y me va a mandar la visualización en directo de lo que se está reflejando en las pantallas del video Google. Como pueden ver tengo ahí una matriz ya sea de, bueno tengo una de 2x2 y en la pantalla de abajo tengo dividido en dos imágenes diferentes. Que es lo que vemos enseguida. Ahí se ven las cámaras y podemos trabajar muy muy bien. Que podemos hacer dentro de esta interfaz de Smart Wall en lo que es el joystick de S1600Ki. Podemos cambiar de vista en vista. Yo le doy clic en la parte superior derecha y en la parte de escena le doy clic y me aparecen todas las escenas que ya he configurado previamente. Eso ya lo tengo que hacer en un cliente que esté en cualquier otra PC que tenga pues claro Windows y tenga instalado la parte de los usuarios como manipulación del Smart Wall. Yo puedo ir guardándolas y se me van a ir manipulando dentro de estas mismas escenas. Que pasa si yo le doy clic en uno, me aparece y cambia. Ahí tengo otro layout y automáticamente me muestran las pantallas. Igual yo puedo tener pues N cantidad de vistas. Ahí voy a poner una vista fisheye. Ahí se muestra la imagen completa. Ya cambió y se dan cuenta es de un solo clic. Es muy rápida la integración con el sistema. De ahí me voy otra vez aquí. Me voy en una parte que dice NVR3. Que así le puse en la vista. Y me voy una por una. De igual manera puedo cambiar entre IPS. Entre cámaras. Y como pueden ver fue la primera que estábamos mostrando. Como les comentaba. Igual si tengo pues una PTZ la puedo manipular. Aquí simplemente la selecciono. Que la PTZ es la parte de arriba. Se ve como que se sombrea en color azul en los bordes. Y yo simplemente con la manipulación del joystick voy a poder trabajar. Entonces es algo muy importante para un monitorista tener este tipo de control. Ya sea en una PTZ o en cualquiera de las cámaras. Si es que estoy manipulando al 100% lo que es el video wall. Y eso hace muchísimo mejor el control del sistema. Y pues que más puedo hacer. Puedo pues como pueden observar el sistema es touch. Para lo que es el joystick. Puedo mandarlo de un lado a otro. Sabes que quiero hacer grande esta imagen. Porque en la pantalla de abajo la tengo pequeña. No pasa nada. Desde aquí lo puedo realizar. Le digo sabes que. Pues hazte la pantalla grande. Y como ahí en la pantalla pues se hizo grande. Lo vuelvo a restablecer. Simplemente le doy como en restaurar. Y se vuelve a poner la vista principal o la vista original que teníamos. Y así poder tener el control completo de lo que es el video wall. Y en conjunto con High Central Professional. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en la próxima.